Trabajar Aquí mire Acá Ahora coge la Uy Dios mio Este si esta bueno Ah Ya Ese si esta bueno Ese si esta bueno Esa si esta bueno Vamos En un solo tiro Si coge una horita pero 13 pulgadas 12 o 13 pulgadas Nada de ahi no salió No 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 Gracias por ver el video.